Jálese compa, se encuentra el fin Y que retume la máxima compa Si voy a rechinar un cuerno No compa, jálele bien, jálele bien También una supercuarta Un R15 chapeado Y una vez que me sonaba Allá en algo y en ayer La fiesta se celebraba El conjunto que tocaba Les ponía bonitito ambiente El baile había comenzado Entre las seis y las siete La máxima y buen perfil Jalaban al 120 A huevo como ayer Había cerveza y perico También chivo tan temado A las tres de la mañana Las almas siguen sonando Se le graban año nuevo En un rancho de Durango Impura máxima, autoridad viejo Impura buen perfil, oiga Ajá Oiga compa, ahora No me va a dejar mentir viejo Como que lo andan poniendo nervioso Mis compas de la máxima, ¿verdad? Compa Compa No pasa nada, no gordemos No pasa nada, usted jálese Viejo Tócale como si hubiera cenado viejo Recio, 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 recio Arremángase, arremángase Chingale, chíngale, chíngale, chíngale Chíngale, chíngale, chíngale Jálate, jálate, jálate Jálate, compa Caco Ya, ya Y arriba Jalisco Y arriba Colima Compa, ¿verdad? Y junto con mi compa De la tuba Los del acordeón Y bajo sexto Suena así No, no, no Arremángase, arremángase Se miró la luz de un carro Al frente de un puentecito La gente seguía bailando Al ritmo del movidito Cuando llegaron los guachos Y se hicieron más poquito Con las armas en la mano Los que quedaron salían Encontrarse con la troca Y a los que le iban a los que venían en la troca El ángel de B. García Y había cerveza y perico También chivo tan temado A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraban año nuevo En un rancho allá impiguado Arriba Jalisco, viejo Y arriba Colima, Coco Brian Y pa' que no digan Que no es el vivo, viejo ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, caco! Ya, ya ¡Eh!